madison se nacionaliza mexicana alicia luce cuerpazo imán eliminada y traicionada por colombianos fer de la mora sentenciada todo este más hola como están yo soy roger bienvenidos en esta mañanita rica de jueves un jueves increíble jueves delicioso pero bueno comencemos con este vídeo bastante bueno bastante bastante bueno primero con el capítulo de los 50 donde veremos que hoy habrá nuevos sentenciados ya sabemos que mane julia juan pablo y ser boni están ya nominados podría ser que ser boni está haciendo algún trato que ser boni le diga a los colombianos así como que busquen su venganza y estaría calentando a los colombianos para que le eliminen en venganza obviamente por la eliminación pasada que no defendía una isabela entonces el día de hoy estaríamos viendo otros cuatro sentenciados donde estaría jose suavecito adriano y fer de la mora yo creería que esos cuatro estarían cayendo el día de hoy para ser ocho sentenciados yo imagino que así sería pero estaríamos viendo unas escenas donde al parecer los naranjas van a competir por equipo y a los naranjas les va a ir mal además de que vemos una escena donde está losada fer losada bastante triste esto podría significar que la verdad mane si fue eliminada tú dime en los comentarios si crees que va a ser eliminado o no y otro de los temas también que queda como te digo es ser boni podría cumplirse que ser boni sale el día de hoy podría cumplirse que ser boni se ha eliminado el día de hoy vamos a analizarlo al rato en la tardecita pero si me suena que salvan a mane porque de acuerdo al spoiler mane llega más lejos que ser boni entonces mane estaría llegando más lejos hoy se estaría salvando no le estarían traicionando y ser boni será eliminado yo creo que va a ser de esta forma el día de hoy tú dime en los comentarios será así o no será así y fer de la mora también podría estar en riesgo pero al parecer fer si se salva fer de la mora hoy va a estar sentenciada pero pues al parecer se estaría salvando tú dime si crees que se salva o no otro de los temas también que habla en redes sociales es de esta imagen de mi hermosa alicia machado ahí en playeta con su pequeñita la verdad y me encanta porque luce espectacular ahorita se hizo reciente decisión viral reciente esta imagen me la mandaron un tbt muy muy hermoso pero si alicia machado luciendo cuerpazo me impresiona en la verdad cuerpazo que tiene alicia machado y otro de los temas es de madison que publicó o así como un que volé así como mexicanota ya es bien mexicanota mi madison dice que volé una semana nueva comienza y quiero decir lo mejor no pero vemos a madison madison aquí en méxico obviamente dice en méxico que está en ubicada y muchos ya andan especulando que ya andaría buscando la nacionalidad mexicana más adelante con pepe obviamente ya cuando se casen y todo se estarían nacionalizando mexicana pero las mexicanos o sea yo ya la amo yo ya la quiero yo ya la quiero mexicanota me encanta me encanta pero bueno tú dime si te gustaría mexicana ya portorriqueña ya es entonces yo la quiero también mexicanota pero bueno me despido tengo un abrazo enorme gracias por tu apoyo y gracias por seguirme en instagram de verdad los quiero mucho les mando un abrazo enorme cuéntense mucho y nos vemos en un próximo vídeo de verdad gracias por todo cuídate mucho te quiero hoy